Música Profesor, profesor que es una vertiente que debemos dar a conocer porque todo el mundo lo conoce como Andrés Fortunato Victoria, presidente del movimiento de los constitucionalistas, militares constitucionalistas de abril de 1965 pero el profesor, como hablamos el día del profesor, tiene una amplia trayectoria en el magisterio nacional principalmente allá estando Domingo Norte, Andrés Fortunato Victoria, profesor Bueno, gracias de nuevo, y bueno, la pedagogía que nosotros somos profesores hace muchos años hemos cogido la pedagogía social y política porque a veces los profesores están en un aula y se extinguen sus potencialidades de un grupo de personas reducidas pero cuando usted habla por televisión, que lo ve mucha gente usted puede influir en la sociedad entera a usted no le pagan para eso, como en una escuela o en una universidad pero usted está cumpliendo una labor ciudadana muy importante porque hay un déficit de cumplimiento del mandato de la constitución en cuanto a la educación de los partidos políticos en cuanto a la educación de las escuelas y la educación de las universidades no se está cumpliendo con el mandato de la constitución es decir, aquí la inconstitucionalidad de las acciones políticas es la norma por eso hablamos muchas veces de que somos una sociedad anómica ¿qué significa eso? donde la regla es la no regla no hay normas porque no es posible que el artículo 6 de la constitución de la república o ala si no lo puedan poner en pantalla se exprese de la siguiente manera en cuanto a la supremacía de la constitución que nos habla el artículo 6 nos dice que toda persona u órgano que ejerce potestades públicas está sujeto a la constitución norma suprema y fundamento jurídico del Estado Dominicano por lo que toda ley decreto reglamento resoluciones o actos contra la constitución son nulas sin embargo usted ve que los partidos políticos no educan a la a la militancia como lo establece el artículo 216 de la constitución y el artículo 34 de la ley 33 y 18 que hay de partidos ¿cómo cómo entonces vamos a tener partidos políticos que solamente sirven de intermediario vaya aquí señor director entre los intereses nacionales de los sectores de poder y actúan en contra de los intereses de las grandes mayorías no es porque seamos populistas no es que somos constitucionalistas y la constitución está diseñada para que haya una igualdad en la redistribución de la riqueza de un país y establece normas y dice cómo pero nadie quiere realmente cumplir con esos mandatos por ejemplo hoy nosotros vemos cómo andan el PLD y la fuerza del pueblo haciendo una campaña desde hace un tiempo para llevar de nuevo como presidente a Danilo Medina o a Leonel Fernández nosotros entendemos que se está cometiendo una laceración política contra el pueblo dominicano porque esas dos organizaciones son organizaciones que están hoy taimadas acusadas de corrupción y saben que ese no era el propósito del PLD original que dirigió el profesor Juan Bosch que hubo una desviación hacia darle la supremacía no a la constitución sino a la corrupción y lo estamos viendo en las acusaciones que se están haciendo y lo estamos viendo en la cantidad de gente presa que hay y en la cantidad de gente que pueden venir le hemos dicho como viejos políticos que somos y que estuvimos en el PLD y que combatimos esa situación frente a Tonito Abreu en la UD y que sentamos la primera jurisprudencia en la Junta para que los partidos políticos pudieran ser juzgados por la Junta y que nosotros estuvimos exponiendo en el juicio de Peñacoma y Acoma Ruta somos el último orador de acuerdo a lo que establece esa resolución de la Junta y además de eso nosotros estuvimos en la Junta Central Electoral luchando tres años contra la modificación de la boleta tipo arrastre y elaboramos esta propuesta para fortalecer la democracia en la República Dominicana el trabajo que hemos venido haciendo es largo desde hace mucho tiempo pero todo es para ayudarnos a pensar en favor de la estabilidad política ahora mismo no se está trabajando en función de la estabilidad política cuando se están haciendo campañas de tiempo mítines aunque sean bajo techo cuando debieron de haber estado educando a las masas populares de sus partidos para que en un próximo gobierno nos hagan un mejor trabajo como es que no no podemos no puedan entender los líderes políticos que por ejemplo hay 158 municipios y 235 distritos municipales y que en cada uno de ellos hay direcciones de los partidos políticos y que cada uno de ellos debe de cumplir con la educación política política por ejemplo de la ley 776 y 107 que es la ley de los ayuntamientos en esa ley hay tres artículos interesantísimos como el 19 el 20 y el 21 donde están las competencias de los ayuntamientos donde están las competencias coordinadas entre los ayuntamientos y el poder ejecutivo donde está la distribución de los recursos que le asignan a los ayuntamientos como son distribuidos esos recursos un 25% para la empleomanía un 31% para la limpieza y el ornato de la de la comunidad municipal un no menos de un 40% para inversiones que incluyen hasta incentivos por la iniciativa económica de algunos grupos que habla en el artículo 19 de la conformación de mataderos y mercados y vemos que por ejemplo en el municipio de Santo Domingo Norte uno de los municipios más grandes del país no hay mercado no hay mataderos no hay cooperativa para ayudar a las mujeres a producir entonces ¿qué sería si un partido político diera desarrollar un programa en cada municipio donde en cada partido se pongan a identificar los problemas que hay ¿cómo conformar un programa para vencerlo? ¿cómo incluir lo que establece por ejemplo el artículo 19 en su párrafo primero? eso es maravilloso que los compañeros sepan y compañeras que la problemática que hay en torno a los problemas sociales y económicos de una determinada comunidad municipal municipal distrital se pueden ventilar desde los ayuntamientos en las discusiones que vayan haciendo semana tras semana para formarse en cuanto a cuáles deben ser los deberes de todos los compañeros que van discutiendo todo eso y van a surgir compañeros que son los que mejor exponen y los que mejor llevan a la práctica los que exponen y que son en todo lo que mañana los mismos compañeros van a escoger como candidatos a regidores y regidoras como candidatos a diputados y diputadas porque son los que más se han compenetrado con la base no los que más dinero han llevado a la base para cumplir porque hay un problema en la sociedad política dominicana y es la cantidad de delincuentes con influencia política que hay que son los que se le acercan a los líderes y entonces no necesitan aprender nada lo que necesitan es buscar recursos para comprar compañeros comprarle la necesidad que los mismos gobiernos le han creado porque hay que ver que todo el dinero que se ha perdido en la corrupción en la República Dominicana están en bolsillos de exfuncionarios y dirigentes que antes compraron el puesto que antes recogieron dinero para ayudar a que un presidente ganara no ganar por el voto popular y la conciencia social de los compañeros que es lo que puede lograr que llevemos a los ayuntamientos a reidores y reidoras que sean capaces de entender lo que hay que hacer en la sala capitular que es llevar la necesidad de los pueblos y hacer una redistribución en base al cumplimiento de esas necesidades con los fondos que tenga el ayuntamiento no que los reidores y reidoras se rifen los recursos para que le den a ellos obra que mañana van a alterar los precios y que van a caer la misma corrupción de los ministerios y que no van a formar los comités de seguimiento y control municipal que establece el artículo O43 de la ley 136-07 es necesario amigos y amigas que hagamos conciencia de que los partidos tienen que educar a la militancia no hacer campaña como hoy hablando de que haya alza de precios tiene que haber alza de precios en la crisis que se está formando si países que han tenido grandes estabilidades hoy están destrozados por la crisis económica que todavía no ha llegado a su clima a su punto más elevado como consecuencia de la guerra fruso y ucrania se hace necesario que la seriedad de los partidos políticos sea la presente hoy y que no estén hablando de que el presidente actual es un incapaz no puede ser un incapaz un presidente que asume la lucha contra la corrupción que asume la independencia del ministerio público no puede ser incapaz lo que es incapaz es de crear una estructura para la corrupción eso sí hay que tener mucho cuidado cuando se acusa nosotros hemos luchado por la estabilidad política de este país eso fue lo que nos hizo luchar contra la revolución contra el triunvirato la lucha contra la corrupción para que haya estabilidad eso fue lo que hizo que los grupos de compañeros civiles y militares se enfrentaran a los viejos militares de la oligarquía tradicional en el 1965 y lo vencieran en el puente Eduardo eso fue lo que hizo que el pueblo dominicano civil y militar se organizara para combatir la invasión norteamericana que vino a respaldarlo a ellos eso fue lo que hizo que lucharon para que se negociaran eso fue lo que se hizo cuando se firmaron los acuerdos del 31 de agosto de 1965 donde se acordó que los militares continacionalistas y los otros militares tenían que ir de nuevo a las fuerzas armadas y no fuimos nosotros fueron ellos los que habían violado la constitución de la república y eso es lo que luchamos hoy para que el gobierno dominicano entienda que hay una deuda con los militares constitucionalistas una deuda que el estado está en la obligación de cumplir porque el estado de derecho es una condición mediante la cual a cada principio de derecho le cabe la oportunidad de ser el primero en cumplir los principios no es posible que la estabilidad de 57 años que hemos logrado y que estamos luchando todavía y que le estamos defendiendo hoy contra la ignorancia política porque hay que educar ante las elecciones del 24 de abril para que el congreso no se llene de delincuentes con influencia política eso hay que evitarlo necesitamos personas nobles que vayan a los cargos públicos como era lo que aspiraba Juan Pablo Duarte cuando decía que la política es la ciencia más noble la más indicada a ocupar los pensamientos nobles de los mejores ciudadanos del país usted lo voy a interrumpir usted para prestar una pregunta de la actualidad la oposición entiéndase la fuerza del pueblo el PLD que son los dos partidos más fuertes de la oposición sería una irresponsabilidad tomar como tema la inflación la carestía de todo para causar o intentar causar una desestabilización una crisis en la población usted ve lo que está sucediendo en países como Panamá en la actualidad lo que sucedió en Sri Lanka y en otros países de aquí más cerca no Sri Lanka allá en Asia donde la grave crisis económica producto de primero del COVID y luego de esta situación mundial de Rusia y Ucrania utilizar esa crisis alimentaria económica que está en el mundo para tratar de decir míralo ahí eso es el gobierno que lo está haciendo mal para que aprovechar ese descontento de la población y capitalizarlo para causar una especie de rebelión y que caigamos en lo que está Panamá hoy están quemando goma y huella atracando supermercados en una poblada gracias a Dios que el presidente está subvencionando los combustibles el Ministerio de Agricultura está haciendo temblando mucho plátano mucha yuca y aquí en el país hay alimento y no estamos como en otros países profesor que eso es lo que le quería preguntar pero ojalá y que no fuera lo que tú estás planteando que estén pensando los líderes de la oposición todavía nosotros nos resistimos a creer que ellos piensen que desestabilizando la situación nacional se podrían librar de la persecución contra la corrupción que alguna gente me comente y abre no podemos pensar nosotros entendemos que en ellos tiene que haber todavía un concepto más elevado de la importancia de la estabilidad política del país que nos costó muchos años de lucha en 121 años de 1844 a 1965 solamente 13 gobiernos pudieron cumplir su mandato los demás fueron derrocados y si hoy somos una de las naciones más estables de América es porque tenemos estabilidad política pensemos en Haití que al no tener estabilidad política mira donde está es determinante la estabilidad política pero hay que añadirle un ingrediente que es la educación de los militantes para que en conjunto entendamos cuál es la respuesta que hay que darle a la futura a la inflación que se puede ir agudizando que no es la culpa de un gobierno que es la culpa de una situación mundial y que le correspondería a cada líder político interpretar la realidad desde el punto de vista científico objetivo que desde el punto de vista de la verdad es lo que tenemos que nosotros luchar porque es muy duro la desestabilidad política desestabilidad política es mañana tener la posibilidad de que un grupo se subleve contra la ley y la constitución y entonces se establezca una tiranía y sea peor todavía si hay gente presa si van a haber más que se comiencen a hacer autocríticas que se comiencen a colaborar con el ministerio público si quieren reducir la pena pero que lo mantengamos dentro del marco de una estabilidad política que es lo que luchamos los constitucionalistas para que aquí no volvamos a tener cámaras de torturas señores cuando se pierde un gobierno elegido por el pueblo y pasa entonces un gobierno de facto de hecho no de derecho va a imponer su voluntad sobre las libertades del país la libertad del país hay que cuidarla tenemos que cuidar a nuestros jóvenes a nuestros niños mira la mayoría de la sociedad dominicana prácticamente está entre 18 y 35 años 40% punto 2 son muchos los jóvenes que hay muchos de los jóvenes que no conocen lo que ha ocurrido recientemente que no se les ha recordado eso y se pueden confundir tenemos una cantidad enorme de mujeres y de personas indiferentes también aunque hay algunos algunos sectores políticos y algunas personas individuales que tienen grandes y buenos propósitos vamos a unificar los buenos propósitos vamos a acercarnos a la ley vamos a acercarnos a la constitución vamos a enseñar y educar la militancia política vamos a asumir la responsabilidad porque si responsable es este gobierno de la inflación más responsable son los gobiernos anteriores la junta central electoral debería asumir su papel porque la ley electoral dice que se debe asignar un 10% del dinero que se le asigna a los partidos políticos para que lo dedique a la educación a la formación política y la junta central y ahí tenemos también un tribunal superior electoral debe hacer su papel para hacer cumplir ese 10% del dinero que se le asigna a los partidos políticos para la educación distinguido si nosotros queremos identificarnos con el interés del presidente de la junta y su equipo de miembros de la junta de que el reglamento para la aplicación de la ley de partidos y electoral realmente se apruebe en el congreso que está enchivada en el congreso ¿no tiene reglamento todavía? no, entonces ese reglamento y una serie de modificaciones a la ley que son indispensables para establecer un juicio el presidente lo quiere lograr de la junta pero nosotros entendemos que en lo que el hacha va y viene el artículo 62 que usted habla de no menos del 10% para la educación que la unidad que la unidad especializada para la fiscalización y control de los fondos de los partidos que está contenida en los artículos 66 y 67 de la ley 33 y 18 así como la obligatoriedad que establece el artículo 34 de la educación dentro de los partidos se haga obligatorio y que la junta impida que le lleguen los recursos de los partidos si ellos no utilizan el 10% si no demuestran si no demuestran que lo están haciendo si no se hace un programa como lo establece el artículo 23 número 3 de la ley 33 y 18 con el cual hacer campaña establecer un programa es decir con que se van a resolver los problemas que hay en el país los problemas que hay en el país no se van a resolver con que se produzca una situación social incontrolable ¿no? es porque se haga una situación social controlable a través de la concientización de la sociedad y decirle mira la inflación es por eso por aquello por lo otro yo me invito que hagamos una reflexión si en 20 años de gobierno del PLD y en 12 años de gobierno del PRD se perdieron un día un 15% de los presupuestos ¿cuántos billones de pesos tienen por ahí en bancos y en valijas muchos funcionarios? si ese dinero lo pudiéramos utilizar para llevar la educación técnica a todos los rincones del país para darle ayuda técnica a los agricultores y fondos blandos tal vez sin intereses para producir si nosotros el sistema de reguido de la República Dominicana lo modificáramos y pudiéramos tener todas las tierras del país aptas para la producción si nosotros entendiéramos que tenemos que tener un congreso que no dilapide los recursos que se consigan de la extracción de minerales y nos dispusieramos a extraer los minerales como en Australia donde la extracción de minerales ha elevado su economía por el buen manejo que el poder ejecutivo y el congreso y la justicia le dan a esos fondos porque el problema de aquí no es solamente que se contaminen los ríos porque se exploten las minas sino porque se contamina el bolsillo de la sociedad Dominicana cuando los recursos que se extraen se dilapidan todavía somos una sociedad bananera donde nos compran muchos funcionarios para hacer y deshacer con los recursos del país nosotros entendemos que hay que ahondar sobre la educación de este país y que la discusión tiene que ahondarse entre los líderes políticos para determinar definitivamente cuál es el papel de todos los partidos frente a las elecciones del 2024 gracias profesor llegamos al final ya de este anda que pena vamos que tiene que visitarnos más a menudo porque nunca es suficiente el tiempo continúe con esta programación Televisión Nueva Isabela Canal 50 y 1